Bien, ¿ustedes tienen un problema muy grave con el agua potable aquí en Manzana? Sí, ya tenemos ya hace muchos tiempos, muchos tiempos, más de dos años que vinieron a instalar una tubería que se había atorado, rompieron al lado de mi casa, la bajaron a un lado, se voltearon bicicletas, se rompieron motos, hasta un tico se volteó en la esquina, hemos tenido un accidente, pero ¿para qué acá los señores de Napa no nos hacen caso? Ahora el pozo donde está al lado de mi casa lo han tapado, pero acá seguimos con el problema que nos dicen dos horas de agua y si no tenemos más que una hora y media, una hora con chorreo de agua, y no es justo, sin presión, no tiene fuerza, nosotros no somos niños, no somos solos, somos como cinco o seis casas que estamos sufriendo en ese caso, y eso no es justo. Esta es una recta, ¿cierto? Esta es la calle 14 de noviembre. 14 de noviembre, que está frente a la puesta. Está frente, al costado de la puesta, el problema es al costado de la puesta, pero eso no es así, pero el señor de la puesta también, el ingeniero, los doctores hablan, reclaman, dicen ya va a venir, pero poquito, chorrea, chorrea, ese no es el agua que debe venir, señor. Pero tenemos agua, y estamos enterrados, que le dan a otras fábricas, le dan a la universidad, reparten el agua y nosotros no la tenemos como sea, y nosotros somos fundadores, a nosotros la instalación del agua a nosotros nos cuesta, nosotros mismos nuestros pulmones, nos cortamos tubos, nos puestamos cobaltos, para que hoy en día estos señores hagan lo que quieran, que cobren lo que quieran. Está bien, ya está el gobierno que cobra, que lo cobre, pero que también nos dé el agua, el agua es muy necesario para todos, ahora dicen, tiene casa de 3, 4 minutos, no va a subir, señor, que nos digan a la primera planta y se acabó, el resto de nosotros lo podemos hacer. ¿Cuál es el problema? Pero que nos venga el agua, que nos digan. El tema de la presión también es importante, ¿no? Hay, digamos que no es continuo, digamos, una presión fuerte. No es continuo fuerte, le digo media hora, o 15 minutos, 20 minutos nada más, y ahí se baja, baja, baja. ¿Y eso es de los vecinos que tienen suerte? ¿Por qué hay algunos que no tienen agua? No tienen agua, no están otros vecinos, el señor de la puesta, que hace la conducción, va a hacer la limpieza, va a pedir a otras casas, en baldes 4, 6, 8 baldes. O sea, los vecinos tienen que ir a pedir... A ver, ahí las otras estaban entre nosotros para ponernos polladas. A mí también siempre me piden, yo también cuando tengo, estoy posiendo mi tanque, ahí tengo que darle. ¿Andalmente cuántas horas de agua? Aquí todo el tiempo ha sido dos horas. ¿Ha ido disminuyendo siempre? Nunca, nunca, nunca. Y nos dijeron, ni llega a veces, ni llega a dos horas. Pero a nosotros nos prometieron que sí, no iban a dar más, porque era que la cuarta tenía problemas, que había problemas en la universidad. Nos engañan, es todo el tiempo, somos engañados, señores. ¿Qué pasa acá? Somos la plaza de la plaza de la almacenada, cuando todos debemos estar bien organizados, bien limpios. Acá nos ríen, aquí en la puesta de arriba, tengo todos tres cosas, un poquito ahí, ahí se acabó el agua. Ahora, ¿estamos parados frente o...? Al lado de una cámara, con todos sus balos. La vez pasada se atoró ahí, hace dos años, año y medio. Se atoró ahí, ya no teníamos el agua. No, poquito, poquito, hasta que... ¿No tiene mantenimiento? No tiene mantenimiento. O sea, mire usted cómo está, pongan, grávenos cómo está lleno de... ¿Qué gente de Mapa viene por aquí frecuentemente? Viene a las 500, señor. Viene más para abrir la llave. Ellos dicen, van a abrir la llave, se van a abrir la llave. Vienen, abrí, 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 abrí. Pero no ha sido una limpieza general. Cuando hay, digamos, vecinos sin el servicio de agua potable, ¿llaman? ¿Ellos acuden? Ellos vienen, como les digo, vienen, miran y se van. Porque ahí... No le dan solución a ese problema. No hay solución a ese problema. Dicen, ya va a venir el jefe, ya va a mandar el personal, hasta el día de hoy. Eso no es justo. Pero si son buenas para cobrar, señor. ¿Qué es esto, señor periodista? Por favor, solucionen y se queda. Hay que denunciar, hay que hacer qué podemos hacer con esto en el agua. El agua es muy necesaria para todos. Sobre todo aquí hay una posta, que también tiene carencia. Y por eso, ¿y qué es delicado o no es delicado? La de eso debe estar limpiacito, sin que no tenga papel y no tenga tirado por... Echar al agua toita la tierra que está ahí, para que no vengan los microbios. Se pone en riesgo la vida de todos. Claro, ¿cuántos niños que hay ahí? Esto estamos mal, señor, acá. Ahora, ¿no han mandado un... ¿Han mandado a nombrar a un alcalde? ¿El alcalde qué? En ese caso, viene su gente a mirar acá, mira, da la vuelta, una limpiadita por ahí, pum, se va. Ya no viene. No hay ese visitar acá al pueblo, visitar qué es lo que necesita, qué es lo que se puede hacer. Se puede regularizar, se puede poner árboles. ¿Han mandado unos árboles? ¿A el alcalde no lo han visto después de las elecciones? Desde nada, hasta el día de hoy, señor. Hasta el día de hoy. Pero sí, cuando la campaña está acá metido, que vamos a tumbar eso, que vamos a hacer eso, que vamos a tumbar la comisaría, ahí está la comisaría toda tumbada. Que la región lo va a poner... ¿Quién se acuerda? Esta posta lo están haciendo porque ha habido un presupuesto. Que lo han comenzado a tratar con tiempo para que se llegue a ese hospital. Después no estamos en nada, señor. Eso lo queremos hacer nosotros, que por favor nos acomoden. Vean cómo nos pueden ayudar sobre esto del agua, señores. Ya estamos... ¿Qué podemos hacer? Porque eso de que van a venir los jefes, que mañana salgan, que pasamos a venir... No, es mentira. No, es mentira. No, es mentira. No, 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 no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video